El título que le voy a dar a este video ¿Quién carajo tú te crees que eres o que piensas quien eres para adueñarte de la vida de otros? ¿Quién carajo tú te crees que eres? ¿Quién carajo tú te crees que eres? ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado eso en la crianza de mucha gente de muchos años atrás? De algunos abuelos, abuelas, parientes de la gente o personas que nos cuidaron que tenían la cabeza de mí, digo yo ¿De dónde carajo sacaron? Decirle a un niño o una niña Que no puede llorar Que se tiene que reprimir sus emociones, se las tiene que tragar Eso es lo primero que voy a decir No, hoy este fuego, digo, ya vea, estoy incendida Hoy este video, de verdad, sinceramente Obviamente que se me van a salir algunas palabras porque Hay temas variables Y no son Tan agradables que me agraden a mí Y como salga el video Las palabras las voy a decir Todavía es que estamos en el siglo Que estamos viviendo Todavía hay gente que tiene la cabeza de mí De mierda, llena de mierda Porque eso es una cabeza llena de mierda Retrasada Tú sabes cuánto daño Tú le haces a un niño o una niña Decirle esas cosas Y otras cosas más que No sé si mencionarla Y que ese niño o esa niña crezca con esa carencia De poder demostrar su sentimiento tal y como lo siente Expresarlo Y que a medida que va creciendo Va creciendo con ese pensamiento Y ustedes no se imaginan cuánto daño le pueden hacer a esa persona Pero lo que pasa que Aquí lo que está pasando es Muchos supuestos adultos Se creen que tienen el derecho que como paren O crían Porque son mayor de edad O que pertenecen a algún nivel socialista Vamos a llamarlo así O que salió de sus extraños Lo que sea Se creen que pueden gobernar la vida de una persona Manipularla Para que esa persona crezca A su merced Para que le sirva Porque de verdad Que aquí hay familias Que tienen los cojones Y las pantaletas bien grandes Porque cogen a sus hijos Para ser esclavos Para manipularlos Para que en el mañana Los mantenga Mire puñeta Trabaje usted Busque lo suyo O sea que usted tiene hijos Para que después cuando estén grandes Los mantengan Vaya sin al carajo todo Antes que se me olvide Para eso usted trae hijos O hijas Al mundo Se puede largar Para el carajo El que piense de esta forma A mi no me va a importar Ni lo pienso tres veces Para decir solo en su puta cara Y el que no esté de acuerdo conmigo Pues mira No escucho el video Punto y se acabó Arranque para el carajo Sin cojones Me tiene lo que usted piense Yo digo las cosas Como son Ustedes me conocen a mi También está esto otro De que Porque han jodido bastante Con esto Con las personas que son gays Mire puñeta Porque se joda Son gays Es su culo Ellos le dan el culo A quien le dé la puñeta real Gana Porque usted se mete Porque usted no cree En lo que ellos creen O porque tú crees Que en lo que tú crees Es lo verdadero Entonces los demás No pueden hacer su vida Ok Un consejo se acepta Pero ya Dejen de estar Señalando y jodiendo La gente Tanto Cada cual vive Como puede ¿Cuál es la jodienda? Usted no se ha puesto A pensar Que cuando usted O yo voy a decir algo Un ejemplo Cuando ustedes van al hospital Usted está preguntando Si esa persona es gay O no Porque entonces Si es gay No se va a atender Con esa persona Entonces ¿Cuánta gente Personas así Han salvado la vida De otro? Y usted está jodiendo Que si es gay Que si es gay Que si ellos Violan Mire puñeta Las madres Y los padres Y otras familias De tíos y tías También violan ¿Cuál es la jodienda Y cuál es la pendejada? ¿Por qué Los señalan Los señalan A esa gente De esa manera? Ellos son gente Tal como tú Y como yo Punto Y se acabó Que tienen Otras preferencias Y no tienen Preferencias De otra forma Porque ese es su problema Porque usted se meta Que eso usted Le va a dar su culo Pues mire No No le va a dar su culo Para arranque Para el carajo Pinar Porque cada cual Tiene su propia vida Y tiene sus propios problemas Porque tú te metes Arregla lo tuyo Arregla Tus problemas Primero Para después Estar pendiente De la vida Del vecino Ay también Me voy a incluir Que si aquella Se pinta de esta manera Que si aquella Otra Que si se pone esto Que si el señor Asteta Que si esto Que los otros Mire puñeta En mi fucking vida Métete en tu puta vida Porque yo me imagino Que bastante Bastante Problemas Que tienes tú En tu casa Ustedes tienen En su casa Para estar pendiente De la vida De otro Mire Viva su vida Y sea feliz Deje de estar pendiente De la vida De los demás Ah que si aquella Dijo esto Que si aquella Dijo lo otro Mire que se joda Ay que si aquella Hablo malo Mire puñeta Que se joda Tan amalgados Ustedes están Que tienen que estar Viviendo Pendiente De la vida De otro Mire que la gente Sea feliz Como puede Porque usted No sabe Lo que esa persona Está pasando Por las situaciones Que está pasando Para que después Usted también Venga a echar tierra Y fango Ay aquella Tiene un montón De demonios Dios mío Se le metieron Ay se le metió El diablo Pues que se joda Se le metieron Usted ¿Verdad que no? Pues entonces Déjeme Sacuda Si siga Para adelante Y viva La vida De usted La verdad Que la gente No sé Que puñeta Es lo que piensa De verdad Entonces Quieren arreglar La vida De otro Cuando la de ellos Está destrozada Que sabrá A Dios Que es lo que pasa En sus cuatro paredes Y quieren aparentar De que están bien ¿Sabe qué? Que cuando usted Critica la vida De otro O opina De la vida De otro Es porque La suya No la soporta Porque tu vida Te apesta Porque está lleno De fango Aborrecido Aborrecía Arregla tu vida Tu vida primero Para después Arreglarla De los demás Y si es que Le dan permiso Porque tú No te puedes Meter en la vida De nadie Hermanita Si quiere A veces Hasta dar Un consejo ¿Sabe por qué? Porque si la persona No quiere ser Aconsejada Pues Usted tiene que Respetar eso Ya cuando tú Das un consejo Por bien Y la persona No quiere seguir Hay que soltar No puede Seguir insistiendo En lo mismo Se respeta A punto Y se acaba Que la persona Quiere O decidió Hacer algo Pues Ok Tire para Antes Sabe Sabe Diferente Diferente Por Cosas Tirándose Unos A otros Como Como dije yo Los otros Días Habrá Cámara Para tanta Gente Para todo el mundo Hay oportunidad Para todo el mundo Hay oportunidad Entonces Entonces ¿Qué pasa? Volviendo atrás Porque Son varios temas Volviendo atrás De lo que yo había Empezado a decir La gente cree Que por el hecho De tener Una mayor edad Creen O tienen El derecho De desgraciarle La vida A otro Porque eso Es desgraciarle La vida A otro Mire Puñeta Si usted cree En algo Cree a usted Pero no le haga Creer a otro Si el otro No quiere Y menos Con la mentalidad De un niño Porque aquí Estamos hablando De la crianza Que nos dan Nuestros viejos Vamos a decir Ustedes saben Que la mayoría De veces En muchos años Atrás Quien nos criaban Quien casi Nos criaban A la mayoría De las personas Ustedes saben Que eran los abuelos Quien se encargaban De la crianza De los niños Porque los padres Obvio Tenían que Trabajar Eso es para Gente que Tiene mucha familia O que tuvieron El privilegio De tenerla Porque hay otros Que no lo tienen O que no lo tuvieron Que solamente Estuvieron en su entorno O personas Conocidas Que se hicieron Cargo Por eso Estoy especificando Para que Después Pero mira Esta Pero yo no Tenía familia Por eso Estoy especificando Porque hay Diferentes Situaciones Es igual Como en las Putas Creencias Usted no Tiene Ningún Derecho A obligar A un Niño A creer Lo que Usted cree No Y después Quieren Esto se lo Manipulan Y le hacen Creer Que eso Es lo Correcto Y que eso Es lo que Tienen que Creer En toda Su puta Vida Hasta que Muchos De ellos Crecieron Y buscaron Su verdad Su camino No como Usted Se lo Quiso Imponer Lamentablemente Muchos Todavía No han Podido Esclarecer Eso Porque Creen Que si Buscan Su verdad Le van A fallar A la Familia Y eso Es un Error Nadie Puede Ser Dueño De ti Porque La Vida Simplemente Te dio Esa Criatura Prestada Los Hijos No Pertenecen A Uno Los Hijos Son Una Misión De Vida No Son Tuyos Te Los Entregaron A ti Para que Les Educaras Pero Bien Porque Todos Nuestros Híos Vienen Con Propósito En La Vida Es la Ley De la Vida Pero El ser Humano Verdaderamente Que a veces Me Perdonan Si se Me De esto La voz Porque Gente Yo hablo Con De Verdaderamente Cuando yo Siento Las Cosas Yo no Estoy Aquí Dando Un Mensaje Porque Lo Quiero Dar Es Porque Yo sé Que Allá Afuera Este Mensaje Cuando Llegue Alguien Le va A Servir Verdaderamente Porque Yo sé Que hay Mucha Gente Viviendo Esto Luego se Preguntan Muchas Cosas Que A veces Sucede Y Quieren Tener Respuestas Rápidas Y No Las Pueden Tener Porque Le Has Jodido La Vida A Alguien Y Y la Vida Te La Va Cobrar A A Vez Amamos Tanto A Nuestra Familia Quedamos El Todo Por El Todo Y Nos Olvidamos De Nosotros Mismos Sabes Que Lo triste De Esto Que Lamentablemente A veces Pasan Los Años Y El Error Que Hemos Cometido Es Haber Dado Todo Por Nada Solamente Por Mendingar Un Poco De Amor Que Nos Preste La Atención Porque A veces Nos Sentimos Que No Somos Importante Para Nuestra Familia Tú Sabes Que Nadie Puede Cambiar A Nadie A Menos Que La Persona Quiera Cambiar No Importa Lo Que Hagamos Para Poder Destacarnos Para Que Nuestra Familia Vea El Valor No Importa Lo Que Uno Haga Ellos Nunca Lo Van A Ver Aunque Tú Higas Dejado Tu Vida Pegada Ahí En El Piso Con El Corazón El Alma Que Tú Higas Hecho Por Ellos Ellos Nunca Van A Ver Val No Van A Saber Apreciar Eso Y Te Digo A Ti Amigo Amiga Que Estás Esforzado Por Nada Sabe Por Qué Porque Esa Gente Nunca Van A Reconocer Lo Que Tú Hiciste Por Ellos Tú No Les Importa Y Van A Pasar Los Años Y Eso Es Como Un Círculo Vicioso Es Es Como Aquel Que Fuma O Tiene Vicio De Alcohol Podrá Dejar De Beber Dos O Tres Días Pero Si Tú No Trabajas Eso Internamente Dentro De Ti Tú No Vas A Poder Dejar Los Vicios Porque En Cualquier Momento Lo Vas A Volver A Hacer De Nuevo Y Vuelves A Lo Mismo La Gente Que Quiere Cambiar Tiene Que Desapegarse De De Las Malas Influencias De Personas Tóxicas Porque Si Tú No Te Aleja De Todo Eso Nunca Vas A Poder Sanar Te Vas A Enfermar Vas A Seguir En Lo Mismo Vas A Seguir En Ese Círculo Vicioso De 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 Estar Mirando La Gente Por Lo Que Tienen O Por Lo Que Son Dejen A La Gente Ser Feliz Como Son Porque La Vida Es Corta Y Ya Después Que Nosotros No Estemos Aquí Ya Todo Se Acabó Nosotros Ninguno Sabemos Lo Que Hay En El Más Allá Que Nos Espera Y Les voy A Decir Algo Que Todavía Hoy Hoy En Día Hay Gente Que Tienen Creencias Limitantes Y Que Eso Nunca Los Va A Dejar Permitir Vivir Una Vida Plena Porque Toda Su Cabrona Vida Han Creído Lo Que Le Han Metido En Su Mente Todo Tiene Que Tener Un Balance Como He Dicho Vuelvo Y Repito En Otros Videos Hay Cosas Que Hay Que Modificarlas Porque Obvio Que No Son Cosas Sanas Pero Mi Gente No Busquemos Dejemos De Estar Buscando Que Si Aquel Es Esto Que Si Aquell Es Lo Otro Que Si Aquella Persona Se Pone Esto Que Si No Se Lo Pone Que Si Hace Esto Deje Estar Pendiente De La Vida De Los Demás Por Favor Y Viva Su Vida Feliz Deje Que Los Demás Vivan Su Vida También Tranquilo O Tranquila Yo Los Voy A Dejar Hasta Aquí No Voy A Hablar Demás Voy A Dejarlo Ahí Nos Vemos Hasta Otro Próximo Video Y Espero Que Este Mensaje Este Corto Mensaje Les Silva Te T T T T T T T T ¡Gracias!